bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir sobre los firmware de los deberes chinos les voy a dejar también al final la página web donde se lo van a poder descargar y también les voy a compartir mi whatsapp si tiene alguna pregunta o duda si está en mi alcance con mucho gusto lo voy a poder solucionar normalmente cuando tenemos un grabador de procedencia china que algunos son muy buenos todo depende de las características técnicas nos encontramos en la parte de versión y vemos estos números y nosotros no sabemos interpretar qué es esto lo que dice el sistema y vemos días por ejemplo en este caso yo sé que esta versión de este firmware es el año 2014 y yo la quiero es actualizar que ganas actualizando actualizando ganas que pueden tener nuevas herramientas las fallas que existen en el en el firmware actual que tienes lo puedes mejorar pueden salir de eso o sea es como como que vayas a actualizar el windows actualice el antivirus para que tengas una idea más clara entonces por ejemplo tenemos una placa o un baja la parte de información y ves que te dice de 4.02 rs lo que está con amarillo primer bloque segundo bloque tú te das cuenta por el punto o por la coma que puedas tener este número 0 0 0 0 142 está dictado si la vez la versión del sistema esta versión está directamente enlazada enlazada con el modelo del grabador modelo del grabador los chinos piensan un poco diferente a nosotros ellos te ponen un número el número es la versión del sistema y tú tienes que buscar en este caso tienes que buscar cuál es el modelo de que le están haciendo referencia entonces el 142 está haciendo referencia a veces etcétera la verdad entonces cuando tú vayas ya es en si ya tenga el firmware para poderlo actualizarlo como tú sabes que es el adecuado o el correcto en este caso es sencillo porque aquí tengo el nombre del archivo que es punto pin no verdad y él te está diciendo aquí en el segundo bloque te está indicando que a qué modelo de grabador estás hablando entonces ellos te dan el número 42 tú vas lo buscas ahí tengo un listado que también lo tengo en las láminas que estamos mostrando y a su vez sabes que es y al final te vas a dar cuenta de qué mes y año están hablando por ejemplo que tengo yo aquí es del año 2017 y año mes y día de igual manera el 140 el 140 en el listado me dice que corresponde a este serie de grabadera este modelo del grabador y yo veo para verificar que estoy muy bien existen muchos demasiadas llamémosle versiones de números o muchos números tienes que saber cuál es el exacto porque no es lo mismo uno de 4 uno de ocho u otro de 16 no es fácil conseguir los los firmware si ustedes disponen me gustaría mucho me puedes mandar por por mi correo electrónico y lo público y te agradezco en este número de esta versión 31 etcétera 114 me está hablando que este es el modelo esta es la tarjeta madre muchos a nivel mundial me envían modelos de las tarjetas madres más que me envíe me envíes esto si yo dispongo mándame el modelo porque si te das cuenta son muy parecidas no hay mucha diferencia existen muchas tarjetas verdad muchos grabadores diferentes formas de igual forma tienes en este caso el modelo el modelo y te da la actualización aquí tenemos un nbr un nbr chino te está diciéndote que este es el número el número que tienes que tomar en cuenta de la versión tú ya sabes que esta está directamente relacionada a un modelo de tarjeta a un modelo de tarjeta y cuando actualices el número del modelo exacto debe de estar aquí y en la parte final tú verificas que sea la fecha aquí tienes el listado de los deberes aquí este es el firme por ejemplo el 142 que es la versión que está hablando que corresponde a este modelo que es lo mismo que tengo yo aquí estos dos y tenemos aquí tienes muchos más versiones y modelos muchas más versiones y modelos cada uno tiene un firmware diferente aquí tenemos del nbr que les indique aquí está del nbr donde lo encuentras lo puedes encontrar en mi sitio web en nuestro sitio web de bit.com.es el aire de karska te vas a dar cuenta que tenemos muchos manuales otro firmware de otras agua tenemos muchas herramientas que te pueden hacer útil de igual manera disponemos de otro blog que puedes trucos y consejos conceptos vídeos descargas también disponen aquí aquí está mi número de mi celular de mi equipo móvil yo estoy en ecuador si están en alcance yo con gusto les podré ayudar la idea es poder tener un sitio web donde podamos tener una base de datos de herramientas de utilidades etcétera espero que te haya gustado este pequeño tutorial si te gustó suscríbete que todas las semanas por lo general subo un vídeo de diferentes temas con alto contenido con alto contenido espero que les haya gustado saludos